¡Suscríbete al canal! Lo van a ver otra vez Pero bueno, sin más ni más, vamos a empezar Les digo, todo esto no lo compré en una sola ocasión Lo compré en varias ocasiones Así que bueno, pues empecemos Y bueno, lo que les decía que no estoy segura de haberlos mostrado ya Es este que viene siendo la paleta de Wet n Wild Cutting Candy Clouds Esta es la paleta de edición limitada de Little Twin Stars So esta está bien padre Esta la compré en Ulta Y se me hizo muy muy padre Acá vienen todos los diferentes tonos que trae Los tonos están como bien bajitos todos Como muy... Del clouds, muy de las nubes, muy del cielo, muy así Pero me encantan, me encantan Todos traen así mucho Vienen con mucho brillo Los tonos así muy bajitos y así Son tonos muy bonitos Es una paleta muy diferente a las que normalmente compro Y vean, traigo un azul ahorita como brilloso No es el de aquí, pero dije, mira Me pude haber puesto uno de esos Pero vean que bonito, está muy bonito Entonces pues, es esta Y trae unos colores así como muy... Muy de shimmer, vean Así como con brillo Y luego trae unos que son así como más pastelosos Como ese Pero está bien bonita esta paleta Entonces bueno, pues sí Está súper súper bonita Y les digo, esta la compré en Ulta Me costó 14, 90 me parece, 15 dólares Y bueno, esto que les voy a mostrar De hecho ya no tengo la caja Porque ya lo saqué, ya lo utilicé de hecho Pero este viene siendo De la Miss Piggy Collection Este lo encontré en... No, en TJ Maxx, ya me acordé Este lo encontré en TJ Maxx Está bien bonito, vean Es de la colección de Miss Piggy De la marca Seattle London Está bien bonito Trae el tono Flanted, Fabulous Oak Hermits Y Diva Vean, están bien padres Los tonos, los nombres Entonces bueno Encontré esta Y me encanta que le empague La caja básicamente era como esto Traía así la Miss Piggy en frente Pero me gustó porque la abrí Y todavía la traía Y así como que Ay, qué padre Entonces trae la imagen ahí Y bueno, esta trae pues un espejo acá grande Y abriéndola es así Vean, esos son los tonos Y son como cremosos De hecho, esta es cremosa Pero son este Son blushes Son rubores Entonces están bien bonitos Y me encantaron los tonos Los cuatro tonos que trae Me gustaron Y puedo utilizarlos Este muy bien Entonces este Me gustó muchísimo Muchísimo esta paleta Y pues sí Esta está Es una paleta de De rubores De los Muppets Está bien bonita Inclusive en el parque me encanta Entonces bueno, agarré esa Y esta me postó Les digo, esto fue en TJ Maxx Quiero pensar que me costó como 10 dólares La verdad no me acuerdo muy bien Pero no me costó así muchísimo tampoco Porque la compré en TJ Maxx Y normalmente no es tan caro Este maquillaje Lo encontré Este Y compré esta Que esta La mostré En mi Me parece que No me acuerdo si la mostré en Instagram Pero si la mostré en mi TikTok Esta está bien bonita Esta la compré Y tiene De hecho Como dos meses Que la compré Y no lo he usado Pero está bien bonita Y no Creo que no se las había mostrado Pero esta es la de Cherry Coke De Morphe Vean que bonita paleta está esta Y esta trae Es así Vean trae aquí Este El espejo Como les muestro Vean los tonos que trae Que bonitos Voy a quitar esto Aquí es donde trae los nombres Pero vean que bonitos los tonos Son tonos así como Trae muchos como rojos Rosas Guindos Estos de acá Son como muy neutros Pero con shimmer Está muy muy bonita Y trae unos cafés Porque les digo Se supone que esta es De la Coca Cola O de la Cherry Coke So esta Me encantó Esta paleta está bien bonita Así Esta es de la Coca Cola Y es de Morphe So esta la compré Esta me parece que me costó No me acuerdo Si 20 dólares No 25 dólares Esta me costó 25 dólares En En Ulta también 25 dólares en Ulta Y esta también La compré en Ulta Vean Encontré esta Que viene siendo La Witching Hour De Hocus Pocus De Colourpop Y de hecho Fue lo único Que encontré ese día Tenían las pestañas Pero las pestañas No me llamaron mucho La atención No las compré Esta me la mostré En mi TikTok Si quieren En mi TikTok Muchas veces muestro Cosas que no muestro Acá De mis compras Esto también Lo mostré ahí Y vean Esta es así Abriéndola Es así Voy a tapar acá Porque también trae el espejo Es que luego con el Glare Se ve bien feo Luego me dicen ¿Por qué tapas? Pero es que con el Glare Se ve horrible Tengo el foco ahí arriba Y pues Los voy a encandilar todos Pero vean Dice aquí Put a Spell on You Y esos son los colores Esta lo he utilizado muy poquito No lo he usado mucho Pero están bien bonitos Los colores también Son obviamente Como más de Como de Con tonos así como de otoño Porque vienen verde Vienen naranjas Vienen dorados Verdes Entonces sí Estos son como más de otoño Pero están bien bonitos La paleta en sí Está súper bonita Se me va a caer el papelito Acá Me gusta mantener estos dentro Para que no se me maltraten Y esta Lo que me gustó de esta Es que esta sí trae los nombres aquí Normalmente no los trae Estas sí los traen notados Entonces bueno Pues es esta Está bien bonita Y en la parte de atrás También trae los nombres Dentro del gatito So cute Me encanta esta Y de esa sí mantuve La cajita A veces la voy a las tiro A las cajas Pero esta sí la guardé Como les digo De la de mis críes Y le tiré la caja Y esta La compré Les digo en Ulta Esta sí me acuerdo Parece que me costó Veinte dólares A lo mejor Veinticinco No me acuerdo No me acuerdo si veinte o veinticinco Pero más o menos fue lo que me costó Esto fue en Ulta Y estas Estas son unas Makeup remover Cleaning towels Estas son de Neutrogena Estas las recomiendo así Cien por ciento Como yo que utilizo mucho brillo Como ven Me encanta utilizar brillo Yo sé que A lo mejor ya pasó de moda No sé Pero yo me lo sigo poniendo A mí me encanta Cuando yo me maquillo Siempre me verán con brillo Porque me gusta Entonces Tengo brillos Pues de diferentes Y pero a veces Es muy difícil de quitarlo Lo tratas de quitar con agua Y terminas con brillo Por todos lados Y con estas toallitas Y he contentado Con diferentes Este Para quitar maquillaje Como de líquido Y de diferentes Y luego a veces Tienen mucha grasa Y me salen como granitos O a veces Este No me quitan por completo El maquillaje Y estas toallitas Desde que las intenté No he dejado de comprarlas Porque me han funcionado Súper bien Son las de Les digo Makeup remover De la marca de Neutrogena Y me han encantado Me sirven muchísimo Aparte compré la cajita Porque venden una cajita Este Sola Y ahí las puedes mantener Las cierras la cajita Entonces no se te secan Entonces este Si les recomiendo Que si compren esas Compren esa cajita O en otra cajita Puede ser Obviamente en un botoncito Pero yo en sí Compré la cajita Este Para eso Entonces ahora nada más La compro Pues el relleno Y la cajita ya la tengo Pero no se me secan O sea me duran muchísimo Porque como no me maquillo Muy muy seguido Este Ahora sí que mostrándoles Miles de maquillajes Que compré Pero no me maquillo Tan seguido Y es la verdad Este Los compro porque Cuando los ocupo Cuando tengo Los grandes maquillajes Pues ya los tengo Pero no me maquillo Así como que súper seguido Este Entonces si necesitaba Pues algo donde no se me sequen Y les digo Estos me han funcionado muy bien Me quitan absolutamente Todo el maquillaje Aparte que no se secan Les digo Me duran Dentro de esa cajita Que les digo Que la compré Hubiera mostrado Pero Pues se me olvidó Se me olvidó Y les quería mostrar Este maquillaje Que este viene siendo El Wet n Wild Photo Focus Foundation Este es el Match De hecho es el que traigo Ahorita No sé cómo se ve En la cámara Pero acá Se ve Pues lo que es normal Este no se me ve así Como muy Como cargada la cara Siento yo Bueno Aparte de eso Pero estamos hablando De esto Este no se me ve muy cargado Y los No me No me produce Este como granito Ni nada de eso Entonces me ha gustado mucho Este que utilizo yo Es en el tono Desert Beige Es un Obscur Porque yo soy muy morena Entonces bueno Este es el tono Que me he estado utilizando Y me gusta muchísimo Y es en este tipo De presentación Así Entonces bueno Pues me gusta Muchísimo Este Pero si Este lo he estado Utilizando Muchísimo Oh my gosh Me salió Quebrado Tengo que ir A la tienda Regresar Esto Está literal Quebrado A la parte De arriba Así lo compré Yo recomendándolo No Pero eso De haber sido En la tienda Tuvo que ser Vérselos Quebrado Ahí Porque vean Esta completamente Le falta una parte O sea yo así Como que Ay que no sé Que no sé Que Pero bueno El maquillaje En sí Es buenísimo Yo no sé Por qué Me pasan Estas cosas Yo veo Así como Que todos Graban Videos Y todo Les sale Bien Padre Bien Perfecto Y a mí Siempre Me pasa Algo En mis Videos No entiendo O será Que los demás También les pasa Y no enseñan Lo que les pasa Yo no sé Ok Ahora les voy a mostrar Algunas esponjitas Que estas esponjitas Se las compré A mi hermana Que está vendiendo Vaquillaje Y otras así Y joyería Acaba de hecho De abrir una página En Facebook Voy a tratar De dejar el link Por si quieren ir A ver Pero Hacen videos Y así Pero Sí Le compré Estas Vean le compré Estas esponjitas Es de la marca Princesa Y bueno Vienen Dos esponjitas De estas Y viene una De estas Y le compré Estas otras Que vienen Dos así Grosecitas Y luego Vienen de este Tipo también Entonces Si no me quiero Comer Estas como En dos dólares Me parece O sea Vende muy barato Ella Entonces bueno Si quieren ir a ver Está en la caja De información Voy a dejar el link Pero así Le compré Estas Dos dólares Dos dólares Me parece Creo que Creo que fueron De dos dólares O un dólar Y dos dólares No me acuerdo Pero No son así como Que la mejor marca Pero pues son esponjitas Entonces pues Pues está muy bien Creo yo También le compré Esto Vean esto Es un llavero Es un llavero De Ya saben Me encantan Los cocodrilos Vean Los lagartos Traigo de hecho Mi Mi collar De Mi cadenita De lagarto Y Le dije Te encargo Algo de cocodrilo Porque Le dije yo No tienes nada De cocodrilo Dijo No tengo nada Después Ya dijo Mira lo que conseguí Yo así como que Lo compro Vean Este Es un llavero De cocodrilo Pero yo No sé Ustedes Díganme Que piensan Yo tengo pensado Hacerlo collar A lo mejor Estoy una exagerada Pero Siento que se vería Genial como collar Entonces Tengo pensado Hacerlo collar Díganme Que piensan Lo hago collar O no Es que siento Que está bien bonito Como llavero Está precioso Obviamente Bien bonito Pero siento Que lo voy a perder Siento que Lo voy a perder Si lo traigo así Porque Por la cadenita No sé Siento como Lo voy a perder Prefiero usarlo Como collar Creo que Va muy con mi estilo Y creo que Está bien padre Entonces Este Me encantó Está bien bonito Y para lucirlo Creo que Como collar Quedaría padre Pero si Le compré Este Este me parece Que me lo dio En No creo si Cuatro dólares O cinco dólares Pero se me hizo Muy bien Porque está bien bonito Y también Le compré Maquillaje Le compré Estos dos Que no los abiertan No los voy a abrir Sorry Que no los voy a abrir Pero le compré Estos dos Este es el Mermaid Serene Y este es el Fireball Son estos dos Son este tono Y este tono Y eso me parece Que me los dio Un dólar Cada uno Son así Son unas paletitas Así Pero individuales Y también Le compré Unos lápices Que tampoco No los he abierto Le compré Este Que es En Como Cafecito Este Y luego Este Que es así Como Un color Como Metálico Entonces bueno Le agarré Estos dos Estos me parece Que estaban En Dos dólares Ah ya les dije Pero pues Obviamente son De la marca NYX Se me dio Estos en un dólar Estos me parece Que en dos No me acuerdo Si en dos Uno o dos No me acuerdo Parece que en dos dólares Este Pero vean Son de la marca NYX Y agarré también Estos dos Que como les digo Me encanta el brillo Y tenía brillos De todos colores Pero como de todos colores Tengo menos Menos estos Bueno de los que ya tenía Agarré estos dos Ven agarré este Que es un como Acu pero así como Oscuro Como azul verde Oscuro Y este es azul Oscuro Oscuro Y yo como ven Traigo uno Que está como que Más claro que estos Entonces bueno Encontré estos Que los tenía Y dije no Si los quiero Y estos no me acuerdo Si me los dio En tres o cuatro dólares Pero duran muchísimo Y tengo De muchos colores De diferentes marcas Tengo varios de Bisú Y de otras marcas Pero estos en particular No tenían nada parecido En cuanto a los colores Y pues Los agarré Y se me hicieron Muy padres Pero bueno Espero que les haya gustado Este video Si te gusta no dejes de suscribirte Comentar Dar like Los quiero mucho Le mando muchos besos Muchos brazos Cuídense mucho mis hermosos Y déjenme saber Si quieren que haga más videos De este tipo Que no es algo Que normalmente haga Pero Pues Creo que estuvo padre Divertido Un feo Pero divertido Los quiero Y hasta la próxima Bye mis hermosos Bye mis hermoso Bye mis hermoso